Baby, el clima se presta pa' que tú y yo hagamos cositas frescas Debajo de la sábana y que el televisor se quede prendido Tú olvídate de salir del cuarto Acuéstate, relájate Que quiero que me lo hagas el día entero Y es que los días lluviosos me dan con llamarte No sé, tal vez será, baby, que extraño verte Tú eres la medicina y ya quiero curarme Si el amor es lo más que yo disfruto hacerte Es que los días lluviosos me dan con llamarte No sé, tal vez será, baby, que extraño verte Tú eres la medicina y ya quiero curarme Si el amor es lo más que yo disfruto hacerte Las nubes están grises y llamé pa' ver qué haces, bebé Yo aquí en casa solo esperando a que tú pases A visitarme y de ver pa' calentarnos, bebé Y provocarte un agua cero abajo cuando te dé De quedarte, lunes y martes El miércoles no llueve y puede que el jueves no escape Mi mente se nubla cuando empiezo a imaginarte Dime cómo hago pa' no pensarte Tú olvídate de salir del cuarto Acuéstate, relájate Que quiero que me lo hagas el día entero El día entero Es que los días lluviosos me dan con llamarte No sé, tal vez será, baby, que extraño verte Tú eres la medicina y ya quiero curarme Si el amor es lo más que yo disfruto hacerte Es que los días lluviosos me dan con llamarte No sé, tal vez será, baby, que extraño verte Tú eres la medicina y ya quiero curarme Si el amor es lo más que yo disfruto hacerte El día está triple S, sexo sabana sin ropa Y un beso por cada gota Que está lloviendo y mi cama está esperando Hoy quiero comerte todo Llegaste en saber o te relajo, tú te muertes cuando yo te bajo Hoy va a haber viento huracanado, la lengua se puso pa'l trabajo, baby Nena maldición, ponte en posición, esta es tu canción Empecharte la bendición y te recuerde cuando escampe lo que hicimos If you want it, we can fuck en el motel Le he subido y no va a retroceder Alerta de inundación, te quiero ver Olvídate de salir del cuarto Acuéstate, relájate Que quiero que me lo hagas el día entero El día entero Y es que en los días lluviosos me dan con llamarte No sé, tal vez será, baby, que extraño verte Tú eres la medicina y ya quiero curarme Si el amor es lo más que yo disfruto hacerte Y es que en los días lluviosos me dan con llamarte No sé, tal vez será, baby, que extraño verte Tú eres la medicina y ya quiero curarme Si el amor es lo más que yo disfruto hacerte Oye, mamá Lo tuyo y lo mío se ha convertido en un modo climático Las estrellas siempre andan juntas, bebé Y yo ando con un olor a 20 Indicando, nene Dermito pa' descubrir El blanquito preferido de todas las, baby Santana Duda de las, baby Emil Ey, Uganda Esta gente tiene más miedo que dinero Indicando Yeko Tal vez es que χ COVID-19 O peril Poder de las, baby Y lectura Quasi Quasi B Quasi Prueba Quasi 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 Gracias por ver el video